Buenas tardes, ¿qué te ha parecido? Sí, bastante buen, ¿no? Ya sabes cómo son, alguno ya viene puesto de casa y... Hombre, puesto no, puestísimo. A ver, esto es la semana, tío, o sea, es que es parte del juego también. Y espérate, Josemia... Espérate, Josemia, que nos pone alguna joya, joyita... ¡Oh, joyaza! ¡Joyaza, joyaza! Esta es buena, seguro. Total, que al final... Joder, me estoy empezando a confonar, eh. Venga, 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 venga. Venga, vamos, al lío, que esto ya está hecho. Eso sí, la última vez que hago esto. Uhhh, yo ahora sé que te conozco diciendo lo mismo, eh. Cállate, chucha. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡John! ¡John! ¡John, despierta! ¡Despierta! ¡¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡Mira cómo estamos! ¡Y mira ese tío que está ahí delante! ¡Qué chungo! ¡Pero, pero, 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 ¿qué está pasando aquí? ¡Creo que nos han drogado! Y droga es mala, además. ¡Oye! Algo bueno ya no os podías saber, ¿verdad? Llevao, ¿eh? Ya puestos. Esta droga parece la que dan en la semana. ¿Qué dices de la semana? Que en la semana solo hay gente sana, hombre. Oye, Joseba. ¿Qué? Que tienes teticas. Y tú estás calvo, no te jode. ¿Cómo que estoy calvo? Y tienes barriga. Y tienes barriga. Y canas. Pero... Pues lo que digas en tu culo explota. Ne, 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 ne. Tiquismiquis, tiquismiquis. Todos años igual. Siempre igual, tío. Es que eres... ¡Oh, hostia! No te jodas. No te jodas. Más cerca, más cerca. A mí, no digo. A mí. A mí... A mí. A mí. A mí. ¡Vamos para los dos! ¿Pero qué haces, sensato, que es calimocho? ¡Un calimocho no se mira! Tranquilo, John. Siempre te podrás pasar la cerveza. El calimocho es sagrado, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Payaso! ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Mamarracho! No, 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 no ¿Quién crees que es el asesino? ¿Será José Emi? ¿Será Begoña del Teso? ¿Quizá rebordinos? ¿O alguien del público? Habla con Lourdes para dar tu respuesta. ¡Suscríbete al canal!